Continuamos con más información en nuestro noticiero. Elsa, ¿sensaciones de lo que viviste? Muchas, muchas hermosas sensaciones, pero sobre todo mucha, mucha emoción. Mucha emoción ver esta sala llena, la gente contenta, una hermosa celebración sin ninguna duda. Y llegó el día. Y llegó el día al fin, tan esperado, tan soñado, tan dudado algunas veces, pero al final llegó el día. Qué lejos estaba, ¿eh? Estaba lejos, sí, pero llegó. Con trabajo todo se logra. Bueno, felicitaciones y a disfrutarlo y ahora empezar a trabajar. No, no, por supuesto, ahora nos espera otro tipo de trabajo y de desafío, que es el mantener una agenda cultural permanente para tener viva esta hermosa sala y todo lo que rodea la sala. Gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Carlos, ¿sensaciones de lo que viviste? Y mirá, es una emoción muy grande porque es el sueño cumplido de más de una persona, yo creo que del 100% de la comunidad. Para recuperar esto, no, recuperar esto, tras ese trabajo perseverante de la sociedad italiana y posteriormente la mano del director de museos y la voluntad de hacer realidad eso de la gobernadora Vidal, son cosas que tendremos que agradecer eternamente porque esta obra trasciende. Si bien el que ha peleado palmo a palmo ha sido con su gestión Guillermo, esto trasciende la gestión de Guillermo. Y va a trascender porque esto va a quedar para generaciones venideras como un ícono de lo que es un espacio cultural para Pellegrini. Entonces, imagínate, nosotros que hemos andado al palo siempre armando escenarios precarios y todo lo demás desde Rescoldo hace tantos años y ver esto, esta maravilla. Quiero agradecer profundamente primero a la sociedad italiana que se aprestó a conveniar con el gobierno municipal y provincial, por supuesto, para poner la obra en valor. Entonces, primero eso, después a Guille por darnos la confianza, por atender siempre cada uno de los sueños locos que tenemos más de una vez y apañarlos. Por esa confianza, el agradecimiento. Y a la gobernadora Vidal se lo debemos todo en ese sentido. Así que puede parecer político esto, pero no es político, esto es una realidad. Y las realidades no tienen nada que ver con la política precisamente de los últimos tiempos. Bueno, y ahora a trabajar en otra cosa, en organizar para que esto se mueva. Sí, por supuesto, no es fácil tampoco, pero tenemos una serie de ideas y el Consejo de Administración se está moviendo ya desde hace bastante tiempo con este tema. Así que vamos a trabajar y hay que hacer que la gente vuelva al teatro, ¿no? Y para eso estamos trabajando y va a ser un lugar nuevo, un hermoso lugar para la cultura y para todo lo que sean eventos de muy buen nivel para Pellegrini. Gracias y a disfrutar. Gracias a vos por estar siempre, siempre al lado nuestro. Y bueno, suerte para vos también y que no sea la única entrevista en este teatro. Va a haber seguramente grandes movimientos, grandes elencos y grandes eventos. Gracias a vosotros. Fabián, sensaciones de este momento. Bueno, la verdad que es una emoción muy grande. Realmente haber pasado tanto tiempo trabajando ahora último acá, pero fundamentalmente desde todo lo que te mueve el haber vivido de chico el cine y verlo renacer es movilizador realmente. Bueno, y ver la obra terminada, vos que empezaste desde el primer martillazo. Justamente, sí, sí, también es un conjunto de cosas emotivo, ya te digo, desde lo que uno vivió de chico y también de, como es este, bueno, del haber estado desde el principio en la obra y ver cada esfuerzo, cada bache, cada situación que se fue presentando y bueno, todo lo que hubo que luchar para salir adelante. La verdad que es gratificante también. ¿Cómo fue esta última semana? Bueno, el sprint final, la verdad que, digamos, también ahí muy, digamos, a full con todo el tiempo, digamos, con los detalles que parece que vas terminando y siempre falta algo más. Y bueno, nada, feliz, feliz de por lo menos haber llegado a este momento tan lindo. Fabián, felicitaciones por esta obra porque vos fuiste el que dirigiste esto y bueno, realmente para felicitarlo porque la comunidad está disfrutando y hoy se vio coronado con esta inauguración y con cómo acompañó nuestra comunidad. Bueno, gracias, Walter, gracias. La verdad que estamos todos muy contentos. Carlos, sensaciones de lo que viviste hoy, vos que has pisado tantas veces el escenario del cine. Bueno, vos también, Walter, y vos sabés que mientras se desarrollaban todos los distintos actos, tanto hablando la gente italiana, como el intendente, como la gente que nos visitó de la provincia, como cuando pisaron en el escenario los coros o cuando cantó Gastón. Bueno, fueron todas, a medida que se desarrollaba todo eso, la cabeza se trasladaba a años pasados. Inclusive te vi a vos en algún momento actuando, vi a mis compañeros, a don Fernando Cantarelli, a Bocha Nieva, a tantos que han actuado ahí en este escenario que es, para el que no lo pisó nunca, quizá no lo valora tanto, ¿no? Y yo veía desde el fondo y pensaba, era como unas noches de aquellas del Grupo Venus, donde también se llenaba de la misma manera. Y bueno, seguramente cada uno tiene un recuerdo distinto de lo que ha pasado hoy. Lo que sí sé, que es algo histórico, que algún día, cuando pase el tiempo, cuando pasen los años, lo van a valorar muchísimo más. Y los que hemos sido testigos de esta inauguración, ¿cómo van a ser testigos mañana, pasado, cuando tengan oportunidad de verlo, los que no lo vieron, se van a dar cuenta que Pellegrina ha recuperado un lugar cultural único, no solamente para nosotros, sino para la gente de la zona, porque el coro de Catriló estuvo impecable también, hay que decirlo eso. Así que bueno, muchas emociones, Walter, muchas, muchísimas. Y uno sigue mirando y sigue pensando cosas. Así como vos me pescaste en este ratito que ya estábamos buscando también gente para hacerle una nota, estamos trabajando de lo mismo, sigo pensando cosas y sigo viendo cosas en mi cabeza que otros no la ven. Seguramente a vos te pasará. Bueno, y seguramente que, ¿quién dice que no vamos a tener en esta convocatoria que han dicho a todos los artistas locales nuevamente al Grupo Venus pisando el escenario? Es una idea. Yo creo que no tiene que faltar nadie. Porque, y como dijo Pelusa, si dos noches no alcanzan serán tres y si no serán cuatro. Pero todos tienen que pisar el escenario, este escenario magnífico que está demostrado la acústica que tiene. Fíjate vos lo que ha hecho. Está bien, Gastón es único y tiene un género que no necesita amplificación. Pero de todas maneras es espectacular, es espectacular. Así que bueno, a disfrutarlo, Walter. Y algún día nos vamos a encontrar quizá ahí arriba, ¿por qué no? Bueno, juntos o separados, pero algún día vamos a pisar este lugar también. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Sos parte de esto, así que bueno, a seguir disfrutándolo hoy y queriéndolo hoy. Seguramente lo vamos a poder disfrutar cada vez más. Pensá que la primera vez que pisé este escenario tendría 15 años, 16. Han pasado más de 60. Así que mirá si tengo emociones para contarte. Gracias, gracias, Walter. La pregunta que dice a todos, ¿sensaciones de esto? ¡Pah! Qué difícil. Y a uno se le vienen las imágenes de lo que le pusieron el hombro y, como decía Guille, le echaban mucho esfuerzo y no podían avanzar. Y esto es un lindo premio. Cuando nos visitó la arquitecta Ana Rae, de Patrimonio Cultural, que vino a fundamentar el proyecto, lo primero que dijo fue que tenía la oportunidad de volver a Pellegrini y ella había hecho el proyecto de museo. Y se quedó admirada porque se había cumplido con cada una de las cosas pautadas y estaba en perfecto estado de restauración y que le daba mucha satisfacción volver a Pellegrini y participar de un proyecto que sabía que seguramente iba a llegar a puerto, que es lo que nos viene pasando a los peligrinenses desde hace muchos años. Y este es un premio, creo que inesperado por todos. Y la arquitecta remarcaba la parte inmaterial, digamos, que tenía, que era el esfuerzo en seguir manteniendo vivas las costumbres y manteniendo vivas la sociedad italiana y que eso iba a dar fuerza al proyecto para que estuviera la financiación y estuviera el apoyo del Ministerio de Infraestructura y de la Gobernadora Vidal. Así que se me viene a la mente todo eso, el esfuerzo de los Tano, el esfuerzo de la comunidad toda, la satisfacción de los artistas, verlo a Carlitos Caire que más de una noche la engananó y hacía los aniversarios del Grupo Venus durante muchísimos años. Y a todos ustedes que han venido como artistas a vestir este cineteatro que hoy abre sus puertas. Así que todo lo que nos queda es cuidarlo, disfrutarlo, vivirlo y nada, la satisfacción enorme de ver las caras de felicidad de Mafalda que también lo tenía como sueño y hablaba de su abuelo y de su papá y toda su familia dejando mucho esfuerzo en esta sociedad italiana que como dijo Guille, ya es de todos. Vos sabés que algunos nos decían también de que veían que esto no iba a llegar y llegó. Y porque era muy grande la patriada. Uno cuando ve las imágenes hoy del estado de las paredes, del estado del techo, la cubierta completa, realmente entrar con infraestructura era un desafío muy muy importante y bueno, Guille lo remarcó, cierta incredulidad en un tramo de este proyecto que arranca con el convenio, arranca con la aprobación por parte del convenio del Consejo Deliberante y todo ese tiempo era como de una espera de algo que está bueno, sí, que pase, pero no sabíamos que iba a pasar. Porque era muy grande. La verdad que también destacar el trabajo de la empresa, la calidad de los materiales que se han utilizado, realmente una satisfacción enorme y creo que es un valor que tenemos todos los peligrinenses de haber recuperado este patrimonio cultural e histórico. Bueno, y ahora seguramente a trabajar para que esto funcione con los mejores espectáculos que se puedan hacer. Y ahora lo más difícil, sostener. Así que sí, ahí estaremos todos y contamos con vos, Walter. Gracias. A vos. ¿Sensaciones después de esto? Muchas, muchas. Recién cuando, en los momentos en que por ahí actuaba el coro, que actuaba Gastón, la verdad que pensaba mucho si era cierto que estaba el teatro abierto y otra vez a disposición de toda la comunidad. Esa fue la línea de pensamiento que tuve durante ese momento. ¿Notaste que la gente lo disfrutó? Yo creo que sí, vi mucha alegría, vi mucha nostalgia, vi muchos recuerdos, vi mucha expectativa también de darle uso para muchas cosas de acá para adelante. Así que satisfecho, contento y bueno, viendo de generar una agenda acompañando al Consejo de Administración y a que prontamente toda la comunidad lo pueda usar, que es lo más importante. ¿Seguramente, bueno, los artistas locales están esperando que se abra la citación para empezar a trabajar y para empezar a demostrar lo que hacen? Sí, sin duda que es para ellos, esto es para los artistas locales de todo tipo, no solamente de la música, del teatro, hay muchos artistas en distintas actividades que tienen ese escenario. Yo, como lo dije, subí esa vez y no subiré más porque no puedo hacer nada, no canto, no bailo, no hago teatro. Así que bueno, que lo disfruten los que realmente tienen talento para todo ese tipo de actividades. Guillermo, felicitaciones. Bueno, no, Walter, gracias. Me olvidé de decirlo, pero es importantísimo el acompañamiento de todo el equipo de gobierno que me hace todos los días. Esto no es una cuestión de una sola persona, son los funcionarios, los concejales, los consejeros escolares, los allegados, los amigos, los que todos los días me dan energías, me colaboran y que nos hacen más posible todas estas cosas. A la sociedad italiana que creyó desde un primer momento en este desafío que nos embarcábamos todos y que nos iba a llevar casi dos años para concretarlo, pero que bueno, todo llega en la vida y en buena hora. Y sobre todo el agradecimiento grande, no solamente a Ricardo López-Gotti y a Guillermo Ruiz, sino a nuestra gobernadora María Eugenia Vidal. Si no hubiera sido por una decisión concreta de la gobernadora, el teatro en Pellegrini hubiera seguido estando cerrado. Bueno, ahora está abierto y ahora hay que disfrutarlo y hay que empezar a trabajar de la mejor manera para que esto sea así. Seguramente. Y acá dando el besito más lindo de la noche con dos amigasas de la vida Ustedes te adoran. Y de la familia. ¿Cómo te aplauden? Dos amigas, por eso. ¿Cómo te aplauden? Vos aplaudirías mucho, vos estarías aplaudiendo mucho porque me querés. Es el hijo que la vida me negó. Gracias, Césarita. ¿Qué tal? Gracias. Chao, querida. Felicitaciones, papá. Gracias. Siga adelante, pero cuídate, como dice Coca. Gracias, Vuelte. Gracias a vos. A vos, Vuelte. Bueno, Gastón, sensaciones de lo que fue esta noche. De, bueno, pisar un escenario emblemático de Pellegrini, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La verdad que sí, maravilloso, muy contento, muy emocionado. Ya le contaba a alguien recién que es un regreso con emoción, no solo por ver cómo ha quedado el edificio, la maravilla que tenemos en el pueblo, y si no porque volver después de que yo acá di mi primer concierto hace bastantes años con un pianista de Mar del Plata y concierto de fogueo, pero primero fue acá en mi pueblo y ahora volver al mismo lugar, al mismo escenario, es maravilloso. Bueno, ¿cómo viviste la noche? Muy linda, muy cálida, mucha emoción, que es difícil manejarla porque si uno se emociona además es difícil cantar después. Mucho público, muy contento se lo veía por los aplausos y demás, así que eso genera mucho placer en mí. ¿Cantaste en familia? Sí, ¿qué te parece? Es como cantar en casa. Bueno, contanos qué es lo que está haciendo hoy por hoy Gastón. Bueno, ahora hace dos días que quedé estable en el Teatro Colón, estaba como contratado anual desde hace unos años, ahora estoy estable y venimos hace 15 días de una gira por Oman en la Península Arábiga y ahora estamos con otras óperas que ya están terminando la temporada de este año y básicamente eso y alguna cosa extra que salga, como por ejemplo esto o algún otro concierto por algún lado. Bueno, seguramente mucho trabajo y mucho estudio también. Sí, siempre, no para de estudiar uno con esto, tanto en lo vocal como en lo musical. Gastón, te felicitamos, bueno, esperemos que te veamos más seguido en el escenario del cine o de la sala del teatro de Pellegrini y bueno, y a seguir disfrutando de todo esto. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que sí. Llegamos al punto final de la edición de nuestro programa de hoy. Agradecemos su compañía y les deseamos muy buenas noches. Agradecemos su compañía y les deseamos muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.